Si estás buscando monedas, entra a u7buy.com Ahí podrás elegir la plataforma y la cantidad de monedas que tú necesites Utiliza mi código de descuento y apaga Sí, 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 qué tal amigos, bienvenidos aquí a un nuevo episodio en el canal Chicos, el día de hoy vamos a jugar la FUT Champions con 4 jugadores en punta Que tienen 5 de skills, así que es muy divertido para, bueno, para el modo en que jugamos aquí en el canal Porque tenemos ahora a Bomellán, a Nani, que lo meto en el primer minuto Tenemos a Adama Traoré y a Sancho Y van a ver los golazos que se pueden armar tocando Fuchepo por acá Van a ver a Nani ahí metiendo el sombrerito La verdad es que esta FUT Champions tenía tiempo ya sin estar en el FIFA 21 Porque ahora estoy jugando la beta del 22, ¿no? Probando un poco todas las cosas por allá Y tengo que hacer algún tutorial cuando salga el 22 Porque la manera de defender es muy parecida Y hay trucos muy especiales, ¿no? Por eso pongo esta jugada que creo que se ve muy bien Algunas cositas, ¿no? Que hay que saber para defender mejor en el FIFA 21 Y bueno, ya lo verán también en el 22, ¿no? Es un poco, hablo un poco de la paciencia que hay que tener Muchas veces yo me quejo de que si te sabes la jugada Antes de tiempo, ¿verdad? Intentas interceder en vez de dejar la computadora Pues es un defecto, ¿no? Porque el FIFA no quiere eso Entonces hay que entender el tiempo en el cual hay que dejar la computadora Eso yo les digo, eso es parte fundamental Pero no sé en qué porcentaje del 100% Eso es el saber jugar a FIFA Y yo creo que es, les diría más del 50% Es saber cuándo interceder Cuándo anticiparse Y cuándo dejar que la CPU haga el trabajo Eso es más del 50% De lo que es saber jugar a FIFA Y de saber defender por consecuencia, ¿no? Van a ver acá, chicos Sancho hacía toda esta jugada Elástico invertido se mete Espectacular como jaboncito Se metía ahí Y poníamos el 4-0 Que iba a ser el final Así que ganábamos el primer partido Teníamos la primera victoria ahí Y pasábamos al segundo encuentro No nos íbamos a enfrentar a esta plantilla Que tenía ese Neymar Super top Y a Cristiano Ronaldo Madre mía, el Cristiano Totti, ¿no? El tipo me hacía puro tiro de esquina Y era imposible pararlo Pero van a ver esta cuenta, chicos A puro pase de primera Contraataque espectacular ahí de Bomellán Toca para Nani Y van a ver aquí que Sancho Lo espera un poco al portero Porque quiero ver si me lo va a mover Lo mueve Un poquito cruzado Así que le pego Primer poste Y metíamos ahí el primer gol Y luego van a ver esta jugada, chicos Ahí lo van a ver A Bomellán Doble elástico Jugada que antes Pues la habían eliminado Prácticamente del juego Pero bueno, lo logramos Espectacular el partido de hoy Espectacular el partido de hoy Así que bueno Vamos a ver el del Barça en un rato A ver qué tal va la cosa, ¿no? Dejen su comentario Dejen los likes y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.